Se había hecho alusión a que justamente lo que tratamos de que se refleje con el ciclo de carnitas es que los espectadores vivan una experiencia estética, pero justamente en un sentido sublime. La idea es que el espectador, a partir de la percepción, a partir de lo que le está ofreciendo el filme, genere un juicio de gusto, un juicio estético, que justamente le permita o criticar o lo que hacemos, defender por qué el cinegor se está manifestando como una obra de arte o por qué justamente estamos defendiendo contra lo que decíamos hace rato que no podría ser considerado como una obra de arte. La idea es, en el sentido de la justificación estética, como se venía manejando, que el cinegor sí aboca, incluso si es una obra de arte, no hablándolo en un sentido artístico, no del séptimo arte como tal, sino que los elementos que está reflejando el vor, y que sería la otra inclusión, respecto de la futilidad de la existencia, funge como una obra de arte estrictamente hablando, en un sentido netamente filosófico. La parte de la estética sublime y la parte de la existencia justamente juega aquí un rol preponderante. ¿Hasta qué punto la forma tan precaria en la que se puede considerar la vida, y en la que se puede hacer algo para con la vida, genera, desde el punto de vista estético, una obra de arte? El cuerpo mismo, decíamos al principio, y en este órgano estructural, el cuerpo desprovisto de un valor, y visto únicamente como producto, como un herramienta, como un instrumento en este caso, es una obra de arte, y que en un sentido estricto las cuatro películas reflejan esto, como a partir de la futilidad del cuerpo, de la carne, de la misma existencia, podemos hacer, podemos develar algo bello. Esta es la idea en general de un ciclo. No sé, podríamos incluso hasta discutir ahí, qué tendría que hacer un ser humano para merecer eso, digamos. Pero ve lo que es, digamos, cada tajada, lo que es quizá, no sé, a mí me llamó mucho la atención que él se inyectaba la sangre de esta banda. Había placer. Claro. Mucho placer. Y de hecho, la sangre, lo que yo pienso es, es que es la sangre que extraen, pero cuando nos están torturando. Entonces tenía como una potencia, ¿no? El mismo como que se... La adrenalina. Sí. La otra perspectiva que nos ofrece el blood shock. Esta erótica del cuerpo. Pero la erótica del cuerpo no en ese sentido, voy a llamarlo así, vulgar, que conocemos, ¿no? Cuando justamente tengo esta sensibilidad por el otro, a partir de la atracción, a partir del gusto. No. Únicamente, en ese sentido, lo que se está develando es que el erotismo existe a partir del sufrimiento. Aquello que el otro ha develado como un pesar, funge aquí como una perspectiva erótica y que incita en última instancia a la cuestión sexual, pero que refleja cómo puedo sentir esta sensación de placer a partir del sufrimiento, no del otro, sino del reflejo que tengo del respecto del otro. No, de hecho, hay como cierta... ¿Cómo dijiste? Aceptación. Aceptación. Resignación. Resignación, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí la cosa también nos está diciendo, ¿no? Como todo el cuerpo es, digamos, producto de placer. O sea, y lo voy a decir tal como lo visualicé, en todo el cuerpo hay una gran vagina. Yo mencionaba ayer que el gorro es, incluso para mi gusto, ya es más que un subgénero, ¿no? Ya para mí sería un género en sí, porque tiene incluso... Ya se institucionaliza. Justo, ¿no? Porque tiene muchas aristas y en ese sentido yo creo que hasta el día de hoy no podríamos decir, por ejemplo, que el gorro es el gorro clásico, que hablábamos de este cine donde la sangre parece katsu, ¿no? donde es muy risible, que fue los orígenes del gorro, ¿no? Sí.